Este jueves, el Ministerio de Salud realizó una campaña en el Instituto Nacional de Ciudad Delgado, donde los salvadoreños recibieron servicios médicos y medicamentos de calidad sin ningún costo. El trabajo del personal médico en el territorio se ha mantenido desde antes que iniciara la pandemia. De esta forma, los salvadoreños tienen acceso a los servicios de salud de una manera integral e inmediata. El propósito de este día es brindar, acercar los servicios de salud a la comunidad. Si algún asientito está faltista, puede también actualizar su esquema de vacunación. Uno de los padecimientos más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas, las cuales tienen su espacio de tratamiento en las jornadas médicas. Durante la jornada, personal especializado de salud también brindó atención en áreas como vacunación, ginecología, consulta general, odontología, entre otras. Para mí está excelente, magnífico. Nadie nos había dado estas oportunidades y estamos agradecidos como presidente. Llevo mi medicamento y llevo mi abate para el agua, para limpiar la verdura. No tuve que gastar en medicina. Es una muestra más del trabajo articulado que diariamente realiza el gobierno del presidente Bukele en favor de la salud de los salvadoreños, que pese a los efectos de la pandemia, busca llegar a lugares donde la atención médica es más urgente.